¡Gracias por venir! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ayudarme y acompañarme todos los años! Hay un cuento que me trajo un día el viento que nunca va a morir, que se queda junto a ti donde nos llegan las penas, donde solo hay gente buena y es así, es un cuento que podemos compartir es un cuento que podemos compartir Haz que tu cuento valga la pena haz de tus sueños la misión y que se asome la primavera en las calles de tu corazón Haz de tu ángel que nunca se vaya que cuida el niño que hay en paz y cuando pescas nunca lo pierdas porque perderás tu corazón Hay un cuento que contaban las abuelas que te puedo dar para que puedas dormir donde la manga se paga y siempre ganan los buenos y siempre ganan los buenos si es así los que sueñan son felices hasta el fin los que sueñan son felices hasta el fin Haz que tu cuento valga la pena Y que sea sobre la primavera, en las calles de mi corazón Haz que tu ángel nunca se va a llorar, se va a llorar, se va a llorar Y que sea sobre la primavera, se va a llorar, se va a llorar Y que sea sobre la primavera, se va a llorar Y que sea sobre la primavera, se va a llorar, se va a llorar Y que sea sobre la primavera, se va a llorar Y que sea sobre la primavera, se va a llorar Muchas gracias Muchas gracias por todo, los amo, hasta siempre, los quiero mucho Haz que tu ángel nunca se va a llorar Haz que tu ángel nunca se va a llorar, se va a llorar Y que sea sobre la primavera, se va a llorar, se va a llorar Y cuando crezcas, nunca lo pierdas, porque perderás tu corazón Haz que tu cuento vaya a la vera, haz de tus sueños la ilusión Haz que tu ángel nunca se va a llorar, se va a llorar, se va a llorar Y que sea sobre la primavera, se va a llorar, se va a llorar Haz que tu ángel nunca se va a llorar, se va a llorar, se va a llorar Y que sea sobre la primavera, se va a llorar, se va a llorar ¡No! ¡Esperen un minuto! ¡Me odio tirar el ramo! ¡Chicas! ¡Ahí va! ¡Ahora sí podemos irnos! ¡Muchas gracias, tonto! ¡Lo quiero mucho! ¡Muchas gracias, tonto! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, tonto! ¡Gracias a todos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Y cuando crezcas, nunca lo pierdas, porque perderás el corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Y cuando crezcas, nunca lo pierdas, porque perderás el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!